En esta edición de Creative Talks Podcast. Sí, debes saberlo. Nos dio COVID. Nos golpeó, nos destrozó, nos congeló, pero aprendimos cosas verdaderamente fascinantes. Y te las contamos todas. Disfruta esta edición viral de Creative Talks. Blanc Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Blanc. Un podcast de Blanc Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros y COVID. Sí, exactamente Fer. Creo que después de dos años y medio de estar corriendo, escapando, haciendo todos los best practices, evitando contagiarnos al inicio de todo, terminamos atacados por este bicho. De hecho, todavía tenemos el bicho en nuestra garganta y es difícil hablar en este momento. Pero Fer, esta experiencia de vivir con el bicho creo que nos ha dejado muchísimos aprendizajes en términos creativos y de vida y creo que de eso sobrevivimos y tenemos la fortuna de estar aquí. Justo de eso es de lo que vamos a hablar yo, de cómo este tipo de acontecimientos, evidentemente, aunque bien mencionas que estuvimos escapando, pues tampoco era nuestra intención nunca enfermarnos. Sabíamos que en algún momento iba a pasar, pero queríamos distanciarnos evidentemente de ese momento y como bien mencionas hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos y lo más chistoso, o pues no sé, sí, a veces como que la vida te juega ciertas bromas, es que ni siquiera en los viajes que fue donde pudimos haber tenido más riesgo y todo hubiera sido muy catastrófico, ni siquiera en los viajes que fue más exposición, si lo quieren ver así, ocurrió sino en una situación muy particular de estar con solo una persona y esa persona era la que estaba infectada y ni modo, así pasó. Pero quiero comenzar, John, con cómo nos sentimos, no a nivel físico en términos de, bueno, si quieres contar adelante, pero más cómo esto nos trastocó a nivel interno y si te parece bien voy a comenzar contando en mi experiencia lo que ocurrió y luego ya tú contarás cómo lo viviste de tu lado. Pero antes de que digas eso, tienes que decir, o al menos yo me disculpo por no grabar la edición pasada del podcast, pero básicamente no la grabamos porque ese día fue cuando estalló todo. Ah, es verdad, hace una semana exactamente. Hace una semana. De hecho fue, sí, el jueves de la semana pasada. Exacto. Y definitivamente fue un knockout, Fer. No fue algo suavecito, fue un hola, boom, knockout. Y prácticamente no pudimos hacer absolutamente nada hasta apenas ahora. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Que creo que esa es la parte con la que quiero comenzar. Que por más precavido que seas y estás preparado y sabes más o menos de qué se trata el virus porque has leído, porque has escuchado familiares, gente cercana de cómo se han enfermado y cómo han vivido su experiencia, pues prácticamente es un volado. O sea, no importas que ya estábamos vacunados y que ya teníamos un refuerzo. Eso no le importó al virus. El virus, pues simplemente invadió nuestro cuerpo e hizo lo suyo. Y creo que esa parte de vulnerabilidad es lo que primero me golpeó, ¿sabes? Como esta idea de, pues sí, es verdad, somos tan vulnerables y este virus puede hacer lo que sea, lo que se le pegue la gana contigo, con tu cuerpo, con tus pensamientos, que creo que a mí en lo personal es la parte que más me afectó. O sea, yo esperaba sentirme mal físicamente, pero no que a nivel mental me invadiera tan cañón. Y no sé si esto es un tema nuestro en el sentido de que somos bien intensos en muchos aspectos o si de verdad, porque platicando con otras personas también me contaban como que tuvieron una especie de despertar, pero yo no me atrevería a decir a todas las personas les pasa así, pero en nuestro caso, o al menos en el mío, sí fue así. Primero, por esta parte que cuento de sentirme indefensa a nivel mental. O sea, creo que algo esté trastocando tu mente que no seas tú y que sea algo ajeno y que tú digas, no, pero quiero estar bien, quiero sentirme bien en mi cabeza y de repente no puedas hacerlo. Es muy cañón. O sea, yo he tenido, por otras razones, ataques de ansiedad y digo, sé cómo se siente. Es como que esos monstruos ya los conozco, pero esto era totalmente nuevo. Yo creo que el pánico de llegar a la noche de cada día, Fer, porque en la mañana, de alguna manera, pues sabes que estás despierto, que traes el dolor y los síntomas, pero cuando llega la noche y se supone que tu cuerpo tiene que recuperarse de todo lo que vivió en el día y la noche era dolorosa en términos mentales, no solamente físicos, que eso de alguna manera ya lo habíamos experimentado en términos de dolor físico con alguna otra enfermedad, pero divagar. Exacto. El no tener coherencia en ningún pensamiento que llega. Y no tener control sobre tus pensamientos. Eso a mí me desesperó, me frustró, me... No, no. O sea, todavía sigo intentando asimilarlo porque en la noche, como bien mencionas, John, y para quienes nos están escuchando, pues de repente, así es que es... O sea, no tiene sentido y justo por eso es tan difícil de explicar. De repente nuestra mente empezaba a divagar, así de un pensamiento a otro y como si fuera un fractal sin inicio ni final en donde tu mente está abordando temas desde cosas tan tontas como, ay, ¿por qué hay hormigas en el planeta Tierra? Hasta cosas como, y la guerra de Ucrania y... y... pensar en un libro y luego pensar en un país y luego pensar en una persona, pero así constantemente como saltando de un lugar a otro sin que, en mi caso, sin que yo pudiera decir ya basta, ya no voy a pensar en eso. Era como si mi mente tuviera su propio control que no dependía de mí y que no le importaba lo que yo quería o no quería en ese momento, estaba como que en una rienda suelta que era inevitable. Sí, era como que tu sistema operativo lanzaba pestaña tras pestaña tras pestaña. Exacto, o sea, es que justo, es que justo, pues sí, por eso la computación usamos ese lenguaje, ¿no? Como cuando en tu computadora hay un virus que se abre en mil pestañas y tú no sabes ni qué onda y quieres cerrarlas pero no te obedece, así exactamente igual. Y no había ni siquiera una lógica narrativa entre eso, o sea... No, dijeras, ay, bueno, pues tenían que ver porque no, no, no eran cosas loquísimas. Una tras otra. Y ojo, son temas que en el fondo sí disfruto, o sea, en mi caso, por ejemplo, había muchos temas de... por separado, por separado, o sea, si yo lo pensara conscientemente por separados ahorita, diría, ay, qué padre, pero creo que lo problemático fue lo caótico que era porque era como tener diez mil pestañas abiertas todas funcionando al mismo tiempo sin ninguna conexión y a eso evidentemente súmale pues que estabas con fiebre, que estabas con dolor, entonces tú ya querías descansar pero tu mente no quería hacerlo. Tu mente estaba más viva de noche que de día. Eso, eso sí. Y en mi caso, ya lo he contado en otros episodios, creo, y si no, pues yo cuando era niña me dio una enfermedad que se llama fiebre tipo idea y esa enfermedad por alguna razón me afectó a tal grado que cuando me da fiebre no importa si tengo un grado arriba siempre alucino, o sea, incluso bromeo, yo digo que la fiebre tipo idea me descompuso el termostato porque nada más me da tantita fiebre incluso febrícula y yo ya estoy así de que ya en el viaje. Entonces, sumado a esta cosa de mi mente descontrolada, cuando lograba dormitar, porque ni siquiera puedo decir que dormía, cuando lograba dormitar y como que empezar a quedarme dormida, pues no solamente eran los pensamientos sino que ya alucinaciones, es decir, no solo eran imágenes en mi mente sino ya cosas que comenzaba a ver pero pues que obviamente no estaban ahí. Y una de las cosas que la conté en mi Facebook que fue como uno de los no sé, o sea, creo que si el virus vino a hacer algo en mi vida creo que esto es y es yo en mi alucin veía todos mis sistemas o sea, esto es una tontería pero aquí les voy a contar es como si yo me hubiera hecho miniatura y yo cabía adentro de mi propio cuerpo entonces yo veía a nivel no sé celular, molecular, no sé cómo llamarlo cada uno de mis sistemas entonces según yo en mi alucin yo decía voy a ir al sistema nervioso y yo iba ahí como como un umpaloompa que estaba en mi sistema nervioso y luego decía ay no bueno ya me voy al sistema circulatorio y así hasta que llegué al sistema digestivo y era una cosa horrenda o sea estar adentro de tu cuerpo imagínense entonces cuando estaba ahí yo veía como si hubiera un timelapse de mi cuerpo o sea de mis órganos de mi interior literal de mis entrañas y veía como mi cuerpo se estaba degenerando como en un timelapse pero así horrendo ¿no? y yo decía ¿qué es esto? ¿por qué mi cuerpo se está degenerando? ¿es por la enfermedad? ¿me está pasando esto? o sea no sabía distinguir entre si realmente me estaba pasando eso en la vida real o si era parte de mi alucina etcétera hasta que no sé por alguna razón me desperté de este como viaje alucinación pesadilla y al otro día esto me trastocó tanto y fueron imágenes tan fuertes y grotescas que me quedé pensando todo el día en eso y tuve una realización muy cañona porque me di cuenta que pues que mucho de las cosas que comes digo ya lo sabemos pero en ese en ese en ese alucina yo me di cuenta o sea a nivel muy tangible que cada cosa que comes pues afecta tu cuerpo a un nivel que tú no logras ver pero que sí entonces yo decía no manches y me di cuenta que yo y tenía una adicción muy fuerte y digo tenía porque a partir de ahora pienso pues ya dejarlo a comer comida chatarra pero no crean que cualquier comida chatarra me sumo me sumo totalmente papitas papitas sabritas frituras fritangas todo lo que sea doritos doritos rancheritos todo lo que sea hitos este pero entre esta cosa que me pasó me di cuenta que la mayor parte de mi vida si no es que siempre los comí porque tenía vacíos o sea mis vacíos existenciales y mis vacíos emocionales los llené con papitas y todo este alucin me hizo darme cuenta de eso y la verdad para mí fue fortísimo porque yo siempre creí que yo comía papitas pues porque yo quería porque me gustaban porque qué rico enchilarme y porque pero en este mal viaje que tuve pues me di cuenta que no que en realidad era cuando yo estaba triste comía papitas cuando estaba muy feliz comía papitas cuando me sentía mal comía papitas cuando no quería pensar en algo comía papitas entonces como que siempre traté de llenar mis huecos con papas cosa que está muy cañón y en ese alucin pues dije no wey o sea ya no necesito esto y me acordé mucho de una de una lectura que hice hace un tiempito sobre que el capitalismo también entra por la boca y me acordé mucho de cosas que decía en la lectura y reflexionaba de al respecto de sí como como un montón de cosas de los sabores antes de los educantes cosas horribles de la industria alimenticia y dije no manches o sea creo que de las únicas cosas que no tenía control y todo fue por haber perdido el control de mi mente o sea todo esto me llevó a una reflexión una introspección de mi vida de qué estoy haciendo en mi cuerpo etcétera y como que dije basta o sea en ese momento dije ya no quiero comer más papitas en mi vida o sea como que ya me comí todas las papitas que podía comer y ya no quiero más y y no quiero más porque no quiero volver a ver a mi cuerpo en esa situación o sea hago muchas cosas para mantener mi salud y creo que eso es una de las pocas cosas que no lograba tener control y y como que dije ya no más o sea no me puedo volver a exponer a estar en esta situación por algo que pude dejar de haber hecho a tiempo porque además como que sientes o al menos así me pasó a mí agradecimiento con mi cuerpo como que dije güey no puede ser que te he metido todas estas porquerías y aún así estás aquí intentando defenderme de este maldito virus ¿no? fue como no sé hasta ahorita se me quiebra la voz ah eso también me pasó ahora quiero llorar por cualquier cosa por favor si a alguien le está pasando esto escriba en las redes sociales que bueno que bueno que lo mencionas porque es que Nita no pudo creerlo el nivel de sensibilidad que hoy les manejo o sea ya quiero llorar de todo o sea veo algo así no sé una flor y ya quiero llorar o sea eso no me pasaba antes Fer que bueno que lo mencionas porque ahora que nos ha pasado a nosotros evidentemente conocemos personas que le ha pasado al inicio de todo eso pero nunca habíamos visto como la llegada de este virus a nivel personal te afectó creativamente y como persona por lo tanto abro en este momento nuestras redes sociales para que nos cuenten cómo fue esta afectación o si de plano no te pasó nada pero que nos platiquen las historias voy a narrar en la siguiente semana voy a colocarlo en las redes sociales y por favor contestenlas y voy a narrar este segundo capítulo que va a ser una extensión de esto que estamos grabando hoy con esas historias porque si creo al igual que tú Fer que si nosotros estamos marcados de esta forma el resto de personas pudo haberlo vivido de maneras que la verdad nos parecen interesantes abordarlas entonces abrimos las redes si tienes una historia vela preparando para que nos la cuentes para poder comentarla en el podcast si porque yo quiero saber justo en su interior en sus adentros cómo se sintieron o sea más allá de de verdad y no lo digo por minimizar pero no me quiero concentrar en ay a mí me ardió la garganta sino en su interior algo pasó con ustedes y sería interesantísimo saber en mi caso a nivel personal Fer el hecho de perder control del activo más importante que tengo en mi vida en términos personales que es mi mente haber perdido el control de mi mente me dio mucho miedo y cada noche que enfrentamos y la que venía y luego la que venía me daba miedo volver a cerrar los ojos o tratar de dormir porque no tenía sentido nada y yo cuando volvía a mí mismo después de ese sueño o alucinación me preguntaba a mí mismo ¿y qué quieres? o sea era como ¿y qué quieres que conecte? ¿y esto qué tiene sentido? ¿no? y no lo había pero evidentemente cada cosa por noticia o sea por pequeño acontecimiento que estaba viviendo en esa alucin tenía todo sentido en ese pequeño pedacito pero no en la en el tejer y en el pasar de uno tras otro tras otro y no fueron dos o tres o sea creo que en una noche tenías no sé cientos de alucinaciones ¿sabes? cientos de estos fragmentos que te volvían loco y no te dejaban en paz y que te traían y te tormentaban con temas tan complejos y otros tan simples y poéticos y luego otra vez unos complejos y dolorosos y así por cientos en cada noche que el hecho de perder control me llevó a una decisión importante dejar de tener control y también dejar que muchas de las cosas que sabíamos que necesitaban tener un buen ciclo de cierre Fer terminaran de una vez por todas en cuanto recuperáramos la salud es que eso está cañón y aquí voy a confesar algo personal que no solo es personal sino de pareja así que yo no espero estés de acuerdo con esto estoy de acuerdo desde ya pero en nuestra vida juntos ha habido hitos de vida o muerte y no estoy exagerando que han trastocado nuestra vida y al mismo tiempo han fortalecido nuestra relación pero una de las cosas que yo le decía a John me da miedo que sea siempre así o sea que siempre el siguiente brinco el siguiente salto o la siguiente evolución de nuestra vida juntos sea forzosamente relacionada con algo de vida o muerte o algo como como esto que nos pasó y entonces creo que al final del día ya hablando en la experiencia juntos una de las cosas que nos pasó en esta situación es que pues es bien diferente yo le decía a John o sea dentro de todo esto me sentí muy agradecida y yo siempre estoy agradecida por estar con John porque está increíble tener un partner de vida y de compañía y de un montón de cosas con las con quien puedas compartir y me dio como mucha nostalgia y tristeza pensar en las personas que pasaron esto solos digo no manches o sea está cabrón porque pues es muy difícil y al menos estando con alguien pues puedes voltear a ver a esa persona y ver en su mirada aunque no hablen como bueno aquí estoy estoy contigo y estamos pasando esto juntos y tomar de la mano a esa persona y decir venga vamos a salir de esto pero creo que estando solos yo decía como hicieron esas personas de verdad que fuerte que valientes iniciar si era valentía o no les quedó de otra pero creo que si es un tema a reflexionar cambia la vida como lo vives y con quien lo vives también y en ese sentido tienes razón yo creo que también esto una de las grandes lecciones que nos da es que pues soltar al menos yo por mi lado trato de cada vez menos pero sigo siendo una persona muy aprehensiva en términos del control pero al final del día al darte cuenta que no estás controlando ni una mierda o sea no controlas nada pues dices pues ya o sea te dejas te dejas ir con lo que está pasando y aprendes que cuando te dejas ir pues es porque viene otra cosa y y necesitas soltar eso a lo cual te estás aferrando pues para que pueda llegar la cosa nueva o eso nuevo y eso también fue una gran lección que ya habíamos tenido pero como que fue la versión 2.0 de esa lección y no sé John te agradezco muchísimo que como en los momentos en los que yo flaqueé tú estuviste ahí y verte fue un aliciente o sea verte como estar era no sé si a ti te pasa pero era un aliciente para mí porque decía bueno aquí estamos o sea como que te da ánimos y creo que pues volvemos al mismo tema de lo importante que es tu estado emocional cuando estás enfermo de cualquier cosa es que sabes cómo fue fue como un momento sincrónico o sea también en mis momentos de debilidad yo volteaba a verte y te veía decía no hombre si la chiqui puede yo también y es como pues órale que lleguen otros 300 sueños locos más vale vale entonces creo que al final del día de esta de este primer experiencia y no sabemos hacia dónde va a evolucionar todavía este este tema de COVID o si va a hacer ahora uno nuevo después de esto creo que al inicio cuando analizábamos los datos Fer hablábamos de que 7 de cada 10 humanos en el planeta tenían el potencial de contraer este virus y las personas las instituciones las conferencias las compañías que fueron cientos a las cuales nos paramos a decir esto que iba a ocurrir todo el mundo no lo creía era como de ay si esto es de 3 semanas John deja de exagerar hoy dos años y medio después donde nos tocó romper nuestra virginidad respecto al tema el aprendizaje final de todo esto y ahora cuando grabo esto siento ligereza Fer creo que ante este momento que estamos viviendo en el mundo per se ya sea con el tema COVID o con los temas económicos o políticos el aprender a soltar el viajar ligero pero esas cosas que llevas contigo que estén bien agarradas de ti porque tienen mucho valor me dio una nueva postura para ir caminando en lo que resta de la vida y fue fantástico o sea como tú dices cada vez que viene una gran realización con una potencia fuerte en nuestras vidas está acompañada de una enfermedad que te noquea y en este caso COVID nos noqueó estuvimos sin chistar cuatro días completitos tirados en cama con sus días y sus noches padeciéndolo y hasta que el quinto día según las escrituras nos paramos a andar con el dolor de cabeza todo lo que daba intentando hablar intentando dominar los dolores de garganta o estos idas y vueltas de oxígeno que tenemos en el cuerpo para sacar estas ideas en audio hasta finalmente llegar a grabar o sea hace una semana Fer estábamos tirados ahí en esa cama todavía no sabiendo que teníamos COVID porque nos lo declararon hasta el otro día que nos hicimos la prueba pero con el pavor me acuerdo que teníamos miedo de decir madre contra qué nos vamos a enfrentar contra este monstruo que tanto hemos estudiado no sabemos si no vamos a sentir nada mañana o si mañana vamos a estar en el hospital y de repente todas esas posibilidades te hacen ver la vida más ligera y con un compromiso más de las cosas en las que sí creo y esas son las que viajan conmigo y sabes qué John aquí lo quiero conectar con el segundo punto del cual quería hablar el día de hoy sobre lo intrínseco que es la relación entre tu cuerpo y tu mente y que lo sabemos y lo sabes en el día a día sabes que debes cuidarte para tener una mente sana un cuerpo sano etcétera pero que estos momentos te lo vuelven a reiterar de una manera quizás más dolorosa y más agresiva pero que ahora que ya pasó como lo peor lo único que reflexiono es que en temas de la industria creativa y como bien mencionabas pues así como para los atletas lo más importante es su cuerpo creo que para nosotros como personas que hacemos esto y que estamos en esta industria de creatividad e innovación lo más importante es nuestra mente y por un lado está la incógnita de cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo o si van a existir en ese aspecto y por otro lado está la parte de cómo cuidas tu mente cómo haces cómo te alimentas con qué te alimentas y no estoy solamente hablando de el alimento per se sino de todo lo que entra en cada uno de tus inputs es decir lo que ves lo que escuchas creo que una de las cosas que nos ayudó también es que pues de manera casi obligada no vimos nada o sea no supimos nada del mundo una semana no no podíamos ni siquiera ver nuestra pantalla del teléfono o sea uno no teníamos ni ganas ni fuerza era doloroso yo tenía hipersensibilidad a la luz entonces yo me la pasé como encerrada con la luz apagada pero además o sea yo sabía que no era sano hacerlo entonces creo que al final del día también está esta nueva incógnita que hablábamos sobre bueno estamos entonces así como los atletas sometidos a nuestra mente por lo tanto nos deberíamos de convertir en creativos de alto rendimiento así como hay personas o atletas de alto rendimiento que hacen algún deporte en particular y pues se concentran en eso es algo que yo me cuestionaba y que tú también John ponías en la mesa sobre bueno qué significa la creatividad de alto rendimiento que tienes que tener una dieta especial para que tu cerebro funcione de cierta manera o que tienes que hacer ciertos ejercicios y todo esto vino porque se juntó con el tema de la nutrigenética que ahorita estamos experimentando también entonces esta idea de tener más datos sobre tu cuerpo y hacer que a través de esos datos puedas nutrirlo cuidarlo entrenarlo ejercitarlo de una mejor manera pues al final todo se une independientemente de lo que cada uno de nosotros haga o no haga para cuidarse creo que es una gran reflexión pensar si estamos en la industria creativa nuestra mente es el asset más valioso y como estamos cuidando esa mente creo que muy poco se habla de esto y este es un podcast de creatividad que lleva casi 200 episodios y en realidad no hemos compartido y lo analizo y también es una autocrítica elementos o odio la palabra tips pero pues si tips o algunos aprendizajes de como cuidar nuestras mentes totalmente de acuerdo Fer y creo que esto lo voy a unir con una experiencia de vida que también ya dejamos salir ahorita les platico un poco esto pero cada año más o menos en estas fechas BlackBot se volca a trabajar a desarrollar a crear estrategia a diseñar a operar un proyecto importantísimo anual que reúne mentes exquisitas de todo el mundo en una conferencia que ocurre en la Ciudad de México de una de las compañías más importantes también de este país en donde Renato Flores siempre nos confía como equipo esta operación y cada vez que veía pasar a todas estas celebridades que van desde expresidentes hasta íconos del deporte internacional desde Michael Phelps hasta no sé todo tipo de personas dueños de medios dueños de compañías Max Zuckerberg etc todas estas personas que admiramos dentro de la cultura popular y la gran mayoría son personas mediáticas que todos hemos visto como ganan sus medallas o sus éxitos en la vida evidentemente el deporte los sports a nivel profesional siempre han sido historias que nos seducen a la humanidad masivamente por la disciplina por la potencia del cuerpo desarrollado en esa actividad física hasta que los lleve al dominio de su área deportiva especial y justo Fer después de esta salida como bien mencionas la palabra de creatividad de alto rendimiento tiene todo sentido era como mira en esta industria si comienzas muy niño muy chavo como en un deporte pues tienes ventajas pero no necesariamente tu mente alcanza a conectar todo lo que tiene que conectar hasta que vas madurando y tomando la experiencia suficiente de tal manera que hoy estoy experimentando en mi avatar físico de John Black un hombre de 40 años en este momento que ha experimentado una colección de libros experiencias proyectos errores etc y que me siento en el estado mental pleno de mi vida hasta este punto no he sentido ni una caída y que pasa si a partir de este punto donde tengo el máximo de experiencia que tengo en mi vida mas el máximo de ganas que me siento todavía siento juventud juvenil de 17 años que pasa si eso lo trato como una carrera profesional como un artista de alto rendimiento o un deportista de alto rendimiento solo que ha aplicado a la creatividad y la innovación y el diseño y el futuro entonces me hace total sentido Fer iniciar el experimento en primera persona y ir contando que estamos haciendo documentándolo teniendo rank de todo esto datos de todo esto consultando con los especialistas que pudieran darle forma a que a que ser una persona creativa en este mundo y no me refiero a creativa solo desde el punto de vista publicitario como se le entiende masivamente sino creativa en todas las características de aplicación humana puede convertirse en un ser humano creativo de alto rendimiento si logra conjugar ciertos factores que en este caso la alimentación es una los contenidos que consumes es otra las cosas que haces con congruencia es otra y creo que también las personas de las que te rodeas eso sería también como otra forma de fomentar o cuidar esta creatividad y sabes que yo te interrumpo porque me puse a pensar una cosa mientras hablabas sobre en la vida de los atletas y lo hemos comentado tú y yo es muy injusta en el sentido de que empiezas muy joven y te tienes que retirar cuando en una vida normal sin ser atleta todavía estás joven por ejemplo si eres un futbolista arriba de los 30 años como que ya no empiezas a digo Cristiano Ronaldo es alguien que está ahí todavía pero sabemos justo que tiene una forma muy estricta de ser una disciplina muy cañona pero si eres cualquier otro jugador menos Ronaldo o Messi pues ya arriba de los 30 ya es como que ya ve como se dice coloquialmente ahuecándole ala para los siguientes jugadores para los más jóvenes y creo que la ventaja que tenemos quienes estamos en esta industria es esto que tú mencionas que contrario a a a un atleta que se dedica a un deporte en particular aquí vas valiendo más y vas teniendo más conexiones conforme va pasando más el tiempo entonces al final del día el tiempo pareciera que juega un poco más a nuestro favor que nuestra contra incluso cuando hablas no sé de personas como Leonardo da Vinci o Tomás Alva Edison se te viene esta foto de cuando son viejitos ¿no? no y además sí exacto y que no alcanzaron como la cúspide de su carrera tan jóvenes sino como que sus mejores inventos o mejores momentos digo en el caso de Da Vinci es muy particular porque fue muy prolífico pero sí sí entiendo cuando dices o sea que como que su mejor momento no empezó cuando estaban en en sus 17 si cuando tú googleas Da Vinci tienes esta foto viejita ¿no? y te das cuenta que de eso va la industria creativa también o sea muchos abandonan su camino de creativo después de los 40 ¿no? y es como de no men escundo ahí empezaba ¿no? traes un equilibrio entre juventud y experiencia que vale la pena jugar a tu favor y creo que con el mundo que estamos viviendo ahora los retos tecnológicos de futuro la inteligencia artificial que tanto hemos estado hablando ahora desde el punto de vista de creatividad artificial pues ahora los humanos que nos va a tocar vivir ese nuevo planteamiento ese nuevo modelo económico ese nuevo mundo vamos a tener que desarrollar un hábito creativo mucho más elevado de lo que tenemos hoy por lo tanto me hace total sentido Fer que estos creativos de alto rendimiento sea algo que pueda vivir después de esta crisis estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ¿Quién eres? ¿Entregas comida en Rappi o Uber Eats? ¿Quién eres? ¿Un podcaster que decide explorar sus ideas en Spotify o Apple Podcast? ¿Quién eres? ¿Un blogger que sube sus ideas a YouTube Snapchat o TikTok? ¿Quién eres? ¿Un amante del blockchain que decidió ser parte de una nueva economía? ¿Qué haces? ¿Eres un músico que comparte sus visiones del mundo en plataformas como Spotify? ¿Quién eres? ¿Un diseñador de comida que decidió conquistar al mundo por su paladar? ¿O eres un gamer que decidió convertirse en el mejor del mundo? ¿Quién eres? ¿Un emprendedor que decidió crear su proyecto por cuenta propia o eres un empresario que está buscando el siguiente gran paso de su compañía? Todos somos parte de una nueva economía Platform Economy Economía de Plataforma Y este es tu podcast Black Creative Intelligence presenta su nueva propuesta sonora Plataforma Podcast Con John Black Escúchalo cada semana a través de todas las plataformas en donde escuchas podcast Presentado por Black Creative Intelligence BlackPod La compañía que diseña el futuro y BlackBull Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Pues no queríamos dejar pasar más tiempo sin grabar este podcast gracias a quienes se preocuparon y nos mandaron ahí algunos mensajes de ¿Todo bien? ¿Están bien? Porque además creo que nadie se enteró obviamente porque no lo publicamos pero también porque o sea como que a nadie me di cuenta que como que como seguían pasando cosas de conferencias y todo eso que ya estaban ahí o sea por ejemplo vamos a la siguiente semana estar en un evento aquí en Querétaro John estaba también planeando otras cosas Hoy vemos llegando del Queretaverso que es muy chistoso como le ponen Queretà a todo en esta ciudad Entonces ajá como que la gente sí se preocupó porque no había podcast pero no se preocupó tanto porque como que nos veía que siguen ahí en sus conferencias y todo es como que había este temor de todo bien pero no se sabía ciencia cierta que pasaba bueno ya ya no es más un secreto esto es lo que nos pasó nos dio COVID tampoco nos hace especiales evidentemente ¿no? como a millones de personas les ha dado solo queríamos compartir nuestras reflexiones y saber si estamos volviéndonos locos o ustedes también tuvieron estos como encuentros cercanos del tercer tipo con ustedes mismos o solo fue nuestro alucín pero sea como sea haya sido como haya sido creo que es bien valioso también vulnerarse ¿no? algo que yo vi siempre era como que la gente trataba de hacerse la fuerte y me incluyo incluso antes de que me diera COVID yo decía bueno es que estoy bien no tengo por qué estar triste o por qué estar preocupada o por qué sentirme de cierta manera si bueno al menos tengo trabajo y todo esto ¿no? y lo uno con hay un libro que acabo de terminar de leer que de hecho mañana no el sábado vamos a grabar el Bookshake ese libro se llama Big Feelings y lo uno porque una de las cosas que ese libro te enseña es que cuando hay momentos en los que tú mismo te sientes culpable de sentirte mal aunque estés bien y el libro dice no te preocupes o sea si te quieres sentir mal siéntete mal o sea déjate sentir mal si dices es que si tengo trabajo y estoy muy feliz con mi pareja y me va muy bien en esto pero aún así te sientes triste déjate sentir triste o sea justo habla de cómo a veces estos grandes sentimientos o estos Big Feelings les queremos los queremos esconder abajo de la cama los queremos ocultar los queremos tapar y el libro sugiere déjalos salir porque entre más los dejes ocultos o intentes ocultar más grandes se hacen más te afectan y más daño te hacen entonces justo pongo esto de ejemplo porque yo ya estaba así de no me tengo que recuperar pues si esto ya le dio a millones de personas como a mí me va a tirar de repente es que o sea déjate estar enferma déjate sentir el virus y deja que tu cuerpo haga lo que sabe hacer entonces solo quería agregar como ese eslabón adicional yo yo solo quiero dejar un eslabón final antes de despedirnos que esto si me dolió muchísimo Fer mucho y sentimentalmente me puso mal el hecho de que lo que tú mencionas de que nuestros inputs y que entran por nuestra boca por nuestros ojos nuestros oídos el pal nuestro sentido del tacto etc el haber perdido un sentido hubo un instante en la mañana donde todo tenía olor donde todo estaba bien y uno de los juegos que tú y yo tenemos para bien Fer y lo agradezco que lo tengamos es que cada vez que disfrutamos algo siempre nos preguntamos esto puede ser la última vez y eso le da un toque importante aunque sé que mañana me puedo volver a bañar tal vez un día si es la última vez y para nosotros y primero fue para mí y después para ti al otro día Fer un día fue la última vez que dejamos de oler cosas esto evidentemente afecta el sentido del gusto otro segundo sentido importante de los inputs que tenemos tú y yo la comida y el hecho de no oler yo ya no detecto el más mínimo olor en este instante no puedo exponer alcohol abajo de mi nariz y no huele absolutamente nada y la nostalgia el saber que ya no vas a oler los amaneceres que ya no te va a oler el mar al menos no en el cortísimo plazo probablemente podamos desarrollar algo que nos regrese el olfato en los siguientes años o meses pero el hecho de saberte hoy que perdiste ese sentido a mí me me dejó triste con nostalgia un inicio y un fin y ahora estoy más interesado en explorar estos sentidos que no son obvios como el sexto sentido sentidos que probablemente están relacionados con temas mágicos y de energía pero de alguna manera este sentido que se me ha apagado ha sido también la puerta de exploración de nuevos sentidos y fue doloroso pero un dolor que llena de esperanza por lo nuevo sí creo que lo más doloroso es la incertidumbre o sea como que como dices no sé si esto ya mañana me voy a despertar y voy a oler o va a durar meses o va a durar años o va a durar para siempre no lo sabemos y esa incertidumbre es la que hace que sientas como bueno pues ya me despido gracias vida ya olí y suena suena duro y suena como quizás hay quien diga ay que exageración ya luego se van a recuperar pero creo que esa cosa de no sensibilizarnos todo el tiempo que siempre puede ser la última vez hace que vivamos la vida quizás con un poco de desperdicio o sea como pues mira mañana puedo hacer esto este ay bueno ya no lo disfruté pues ni modo luego lo voy a volver a vivir y de repente resulta que no creo que también esa gracias por traerlo a la mesa esa fue otra de las grandes lecciones sobre nosotros siempre lo decimos pero como que reafirmar que pues siempre puede ser la última vez y esto aplica para todo no así que en términos de las personas pues no vale la pena estar peleado con nadie porque qué tal si es la última vez o si es tu trabajo y estás haciendo cosas hazlo de verdad con todo tu corazón porque no sabes si es la última vez y cada cosa que hagamos creo que si la aderezamos con este pensamiento que no se trata tampoco de decir ay me voy a morir pero creo que a veces se nos olvida que estamos aquí un instante muy breve y que si no disfrutamos las cosas sobre todo ahora con todo lo que se nos está viniendo encima del cambio climático de la extinción de algunos alimentos etcétera y no nos damos cuenta y somos conscientes del privilegio que hoy tenemos de poder morder una manzana o hacer cosas que son tan básicas y que las normalizamos porque están ahí y de repente cuando no están pues las echamos de menos creo que también es una gran lección que nos deja el vivir la vida de manera ligera cuidar nuestra mente y pensar que siempre puede ser la última vez gracias por estar en esta edición de creative talks podcast una vez más una una versión muy íntima muy personal esta vez no hablamos de noticias ni temas de innovación allá afuera pero sí como estamos percibiendo en esta línea del tiempo este fenómeno de experiencia humana y donde sí nos dio COVID y yo nada más cierro con algo John estoy haciendo algunos slides para una participación que voy a tener la próxima semana aquí en Querétaro en un evento que reúne la verdad a gente muy increíble porque es un evento de la industria creativa y uno o sea obviamente todo lo que vives es parte de la autorreflexión que plasmas al final del día en un keynote o en una presentación y una de las cosas que me di cuenta y fui consciente y con esto cierro y tiene todo que ver con lo que hablamos hoy en el podcast es esta industria creativa es una de las más prolíficas y en donde más dinero va a haber los próximos años sin embargo también es una de las industrias donde la gente está ansiosa deprimida frustrada con burnout porque no hablamos de esto es como un elefante en la habitación necesitamos hablar de las emociones y de nuestro estado mental en el mundo y en la industria creativa porque no podemos concibir el futuro de la creatividad o el futuro de la creator economy o el futuro de lo que sea que tenga que ver con creatividad si no hablamos de cómo estamos de cómo nos estamos sintiendo porque tarde o temprano esto nos va a explotar así que cierro con esta pregunta ya les preguntamos sobre el COVID pero mi pregunta es ¿cómo estás? en serio ¿cómo estás? porque somos una industria que casi nunca nos preguntamos ¿cómo estamos? y creo que ese es el punto máximo de partida y de importancia no solo en el presente sino hacia el futuro si queremos que esta industria siga necesitamos preguntarnos más ¿cómo estás? pregúntale a la gente que trabaja contigo al de al lado igual y alguien solo necesita un abrazo ser escuchado o simplemente decir ¿sabes qué? estoy mal y ya está pero creo que ya va siendo hora de que hablemos de este elefante en la habitación de cómo estamos me parece una idea fascinante así que ¿cómo estás? respóndenos en nuestras redes sociales y lo comentamos en la siguiente edición de Creative Talks Podcast ¿te gusta? pues ya está John yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Rocha no se pierdan mi newsletter Traficante de Ideas y pronto vamos a tener también newsletter de Blackbot así que también suscríbanse porque va a estar buenísimo estamos curando un montón de contenido para plasmarlo ahí regresa cápsula que así se llama esta entrega que va a ser quincenal el link de registro está en nuestras redes sociales y pues yo no sé si John quieres agregar algo más no que vayan a nuestras redes sociales si quieren una extensión de cosas que están pasando ya sobre todo en LinkedIn está pasando cosas interesantes pues ya está Fer nos vemos en el futuro o no porque este pudo haber sido la última vez escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta